Música Al menos 40 municipios michoacanos son vulnerables a la temporada de lluvias, pues en épocas pasadas han sufrido inundaciones y deslaves como Angangueo y Ocampo en la zona oriente. Así lo evaluó el director de la Conagua en la entidad, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez. Tenemos zonas vulnerables identificadas perfectamente, alrededor de 40 municipios donde hemos tenido ya problemas anteriores y que son los que prioritariamente le estamos dando seguimiento. El director de la Comisión Nacional del Agua dijo que se han hecho diversas obras municipales para prevenir desastres durante la época de lluvias. Tienen que ver con desasolves, bordos de protección y sobre todo pues capacitación de las comunidades y coordinación con protección civil municipal y estatal. Rodríguez Gutiérrez dijo que las tormentas que se precipitaron recientemente no reportan afectaciones. En este momento la presencia de lluvias que hemos tenido, ustedes lo han visto, aunque han sido muy ruidosas el fin de semana, pero la máxima que tuvimos son de 20 milímetros. La temporada de lluvias que inició el pasado 15 de mayo concluirá el 30 de noviembre. La población debe extremar precauciones, sobre todo la que vive en zonas de riesgo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.